Hola, ¿qué tal? La idea de este video es darles algunas trampitas para poder resolver ecuaciones trigonométricas. No es nada teórico ni nada muy profundo, pero a lo mejor les facilita un poquito las operaciones. Por ejemplo, siempre la calculadora, si usan calculadora, si no usan tablitas, les van a dar tres funciones que son seno, coseno y tangente. Si les llegan a dar secante, cosecante, cotangente, saben que si hago uno sobre cosecante es lo mismo que seno. Entonces, siempre me puedo reducir a estas tres. Segunda cosita que tengo que saber, ¿cuáles son los signos de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes? Entonces, fíjense que los cuadrantes siempre se llama, a este se llama primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Siempre se van obteniendo en sentido contrario de las agujas del reloj. Empieza acá y va para acá, para acá y para acá. Este es el primer cuadrante, va entre cero y pi sobre dos, o sea, entre cero grados y noventa grados. Si trabajo en sexagesimal, pi, recuerden que es ciento ochenta, o sea, esto es ciento ochenta. Segundo cuadrante sería entre noventa y ciento ochenta. Este sería el tercero y este sería el cuarto. Entonces, la trampa acá, para acordarse cómo son los signos de las funciones trigonométricas, es bastante sencilla. Ustedes fíjense que en primer cuadrante todas son positivas, tanto el seno como el coseno como la tangente. En primero, positivas. El segundo cuadrante donde son positivas va a coincidir con la primera letra. Seno es, empieza con s, lo mismo que segundo. Entonces, en segundo, el seno es positivo. Coseno empieza con c, como cuarto. En cuarto va a ser positivo. Tangente empieza con t, entonces en tercero va a ser positivo. O sea, eso ya me indica en qué cuadrantes me va a dar la respuesta. O sea, yo siempre generalmente busco la respuesta entre cero y tres sesenta, y después me fijo si me piden en todos los reales, cómo sumarle vueltas, ¿no? Pero en principio vamos a hacer entre cero y tres sesenta, o sea, entre cero y dos pi. Y después, según la calculadora, me suele dar respuestas, ángulos positivos, ángulos negativos, ángulos mayores de noventa. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir a la calculadora y cuando quiero saber, por ejemplo, el seno de un ángulo, siempre no me importa que necesito que el resultado haya sido negativo. Busco el resultado positivo. Y después lo reduzco a los cuadrantes que correspondan. Vamos a ver un ejemplo primero, para que entiendan lo que les estoy comentando. O sea, siempre van a buscar este cuadrante, y con este dato van al cuadrante que corresponda. Acá, si les interesa, estos son los gráficos de la función seno. Este sería, esta primer partecita, por ejemplo, sería primer cuadrante, esta partecita segundo, tercero y cuarto, o sea, de acá. Fíjense que estos dos son positivos, estos dos son negativos. Por ahí lo vieron así en la escuela. Bueno, ahora les voy a hacer un ejemplito fácil de cómo usar estas tablitas. Bueno, acá, por ejemplo, este, por ejemplo, supongamos que sea el ejemplo 1. Que yo tengo 2 por seno de x más raíz de 2 igual a 0. Y quiero saber cuáles son los valores de x, por ejemplo, entre 0 y 2 pi, que me dan como resultado 0, ¿no? O sea, ¿qué valor pongo acá para que esto me dé 0? Entonces, bueno, como en cualquier ecuación, uno lo que hace es despejar. Entonces, paso esto que está sumando pasa restando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda que seno de x tiene que ser menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, acá ya veo lo primero que me interesa. Esto es negativo. Entonces, ¿dónde es negativo la función seno? Entonces, si recordamos un poquito, como la función seno empieza con s, va a ser negativa en tercero y cuarto, porque es positiva en primero y segundo. O sea, tengo que buscar el resultado en esta zona. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, fíjense que lo que puedo hacer es lo siguiente. Busco en la calculadora raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cómo hago eso? Tienen la tecla que dice shift seno, después paréntesis, raíz de 2 dividido 2, y les va a dar 45 grados. Entonces, tenganla en DEC, ¿no? Porque hay muchos chicos que por ahí lo tienen en radianes. O sea, mejor ténganlo en DEC. Después, para pasar de grados a radianes, es bastante sencillo. Ahora se los cuento. Ven, ustedes dicen, si 180 grados es pi, 45 grados va a ser x. O sea, este por este sobre este. Esto es una regla de 3, la deben haber visto en la primaria. Y esto de acá, simplificando, me da que es pi sobre 4. O sea, que 45 grados sexagesimales corresponden a pi sobre 4 radianes. Entonces, este angulito que me dio no sirve. ¿Por qué no sirve? Esto no. Porque este está en primer cuadrante. O sea, este es un ángulo de primer cuadrante. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pasar esto que está acá, que está en, es negativo, yo sé que tiene que darme en tercero y en cuarto cuadrante. Entonces, lo tengo que reducir. Y voy a utilizar esta tablita que les había dado antes, que en tercer cuadrante, esto es pi más el ángulo que me dio la calculadora y 2pi menos el ángulo que me dio la calculadora. Yo estoy bajando en sexagesimales, así que voy a hacer 180 más 45 y 360 menos 45. Bueno, acá se los anoté. O sea, que habíamos dicho que para la función seno, yo lo que tengo es que es positiva en primero y segundo y después es negativa. Entonces, como este ángulo me dio un primer cuadrante, me da acá, me da 45 grados acá, yo lo tengo que reducir a estos dos. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer 180 más 45 y 360 menos 45. Es decir, pongo 180 más 45 me da 225. Esta es una solución posible, o sea, es la solución de tercer cuadrante. Y 360 menos 45 es 315, que es la solución de cuarto cuadrante. Es decir, lo que hicimos es, sabiendo que es negativo, yo sé que no estoy en primer cuadrante, que voy a estar en tercero y cuarto. Pero, de cualquier manera, voy a ir a la calculadora y voy a calcular el ángulo en primer cuadrante, que es como un ángulo auxiliar que voy a sacar. Entonces, lo voy a poner positivo. Recuerden que esto va a ser, para sacarlo con la calculadora, shift seno, paréntesis, raíz de 2 dividido 2, cierro paréntesis, igual me da 45 grados. No me sirve porque es de primer cuadrante. Entonces, reduzco los dos cuadrantes donde sé que debe darme el resultado, haciendo 180 más 45 y 360 menos 45. Es decir, la solución entre 0 y 360 van a ser estos dos numeritos, o sea, 225 grados y 315. Que si lo quiero pasar a radianes, bueno, hago la regla de 3 que hicimos acá. Si 180 es pi, por ejemplo, 225 será x. Este por este sobre este. O sea, hacen esas cuentas y lo pueden pasar a radianes. Bueno, por ahora eso es todo. Después les voy a hacer una banda de estos ejercicios de ecuaciones trigonométricas, pero usando estos truquitos, ¿no? De cómo son las funciones, cómo reduzco los cuadrantes. Así que tengan en cuenta este video para después poder seguir los otros. Gracias.